mira mira los pelados Dios mio que peligro que fue el que pasó ella ella tiene que al cuarto comer hacer una pesca ellas no se ponen asi si no las molestan ay miro los niños muriendo no 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 los niños muriendo se me vuelve la policía caquete como para provocar que no se venda ni ven 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 El perrito, mira al señor que lo lleva allá atrás, ve No, es que está toda la calle Por ejemplo, se puede pasar por ahí Está inmediato Por ahí está La policía está andando Que también estuvo que había corrido Ahí están corriendo Deja que no están en la puerta Ay, mira a la muchacha La muchacha se la van a coger Ay, se va para acá Ay, Dios mío Ay, lo voy a meter acá, señor Ay, se le pegaron Ay, corre Ay, pero arranque Ay, pero esa policía no cierra, no ha cerrado Ay, voy a meter aquí Ay, cierra, 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 que vaya a venir acá Pero deberían de ponerte Deberían de poner ¿Cómo que se llama un blando? Ay, no, no, esa policía está andando Ay, además los bomberos La merida a los bomberos ustedes acá ¿Alguien llamó a los bomberos? No, ven acá, ¿por qué no cierran? Ven acá, pero quédense ahí porque ya viene la...